muy buenas gente volvemos con black de ser y en esta ocasión vamos a ver hablar de los últimos sucesos los últimos que hemos tenido en general lo más reciente es que ya se ha terminado la transición cacao avis hemos finalizado el servicio con cacao y ahora estamos bajo el auspicio de pearl avis de momento se están esmerando por que los jugadores se sientan cómodos el equipo de gm se está moviendo muchísimo para que sintamos su presencia y administración luego tenemos una gran colección de pequeños regalos y micro eventos para que nos habituemos a esta nueva organización y dejemos de lado por así decirlo en los fallos técnicos que siempre surgen en toda transición y nos enfoquemos más en nuestra prosperanza que es la esperanza de prosperar como facilidad los regalos que nos han estado facilitando siguen siendo lamentablemente los mismos objetos de siempre con los mismos ratios de siempre y bueno pues tiramos más o menos con dichos objetos pero bueno estamos en la línea en la misma línea no vamos a peor tampoco vamos a extraordinariamente a mejor pero bueno vamos bien eso es bueno en cuanto a la latencia del servidor he estado haciendo pequeñas pruebas muy pequeñas vale tengo que darle más vueltas y hay que decir que que bueno es igual de estable que antes no es que sea extremadamente mejor pero van bien no hay queja a medida que pasen los días e iremos viendo si se sobrecarga porque los servidores antiguamente a final de semana ya en torno al sábado y el domingo ya estaban muy cargados el lunes y el martes ya empezaban a petardear y necesitaban el mantenimiento habitual el de rigor el del miércoles se sentía en algunas ocasiones más en otras ocasiones menos bueno ya lo vais entendiendo ya iremos viendo con el pasar de los días qué tal nos va en otra línea de asuntos hablemos brevemente sobre el último vídeo que saqué sobre el pvp no importa el prejuicio que tengáis no importa si os parece bien si os parece mal hay que tomar en consideración que yo opero de una manera muy singular si me ladran yo ladro si me muerden yo pues sacrifico si me ladras te la devuelvo de acuerdo me das una colleja yo te doy otra colleja a veces acepto ese reto a veces no quiero participar en ese reto entonces no hay colleja pero si se me insulta pues es como morderme y yo sacrifico entonces paso a borrar mensajes paso a banear paso a mediar para crear un espacio lo más llamémoslo saludable posible aunque claro se aceptan ciertos niveles de bromas alguna pullita puntual algún pequeño resquicio hasta cierto límite omitiendo esa parte que de la que no guardo ningún récord no me importa que la gente me vacile que me haga burla etcétera tenéis que comprender que durante este año ha sido como lo definí una vez una luz cálida para el largo camino significa que soy una luz guía una luz que ayuda a otros jugadores a prosperar significa que si vosotros tenéis un problema seguramente que yo en mí chistera tendré una solución significa que si hay algo que no sabéis yo recordaré un dato y os daré el conocimiento significa que muchas personas no saben qué preguntar yo sé exactamente lo que necesitan y sé en qué orden dosificarlo para dárselo dedicar por ejemplo esfuerzos a cocina un ejemplo esto es un ejemplo de a lo que yo me dedico dedicar esfuerzos a cocina implica pues por ejemplo invertir capital en joyería invertir capital en materia prima para esos procesamientos luego hacer un pucheo de la cocina y luego llamémoslo preparar paquetes para entregar bien mis metodologías de juego van en contra todo principio que muchos jugadores tengan lo comenté también hace mucho tiempo tú no tienes que entrar en un spot para ser rico tú no tienes que ser un maestro o un gurú en una life skill para ser rico tú ya tienes que ser rico para conseguir el nivel de maestro o el nivel de gurú o para poder entrar en ciertos spots claro está hay niveles de riqueza significa que puedes ser rico y puede ser todavía aún más rico el propio juego por inercia nos va a solicitar ser más ricos cada vez porque aunque saquemos mucho dinero y podamos comprar mensualmente equipos pen con los truques oceánicos los truques oceánicos no pueden costear una joyería de 100 mil millones puede costear un arma de 20 mil pero en un corto periodo de tiempo no puede costear una joyería tan cara como esas pero nos da ese capital nos da para acceso a otras disciplinas con las cuales financiar esa joyería a qué voy con esto a que es a lo que me dedico es lo que hago soy una luz guía que ayuda a jugadores entonces cuando yo saqué el vídeo del pvp yo no tenía la intención de generar gresca ni ni generar molestia ni que nadie se siente sea ofendido esto es muy simple vosotros vais a un spot y os vais a encontrar con una cantidad de jugadores vais a encontraros desde lo low level mible high end y warlords vale por así decirlo los warlords son jugadores de alta mesa significa que son jugadores de ciegue son jugadores no es exactamente warlord alta mesa alta mesa es ciegue warlords son los que van a nodos son señores de la guerra tiene sentido entonces tú te vas a encontrar con alta mesa warlords high end low level de todo te vas a encontrar con de todo yo lo que comenté en el vídeo es sube sube potencial para reducir la posibilidad de que un player en el spot te cruja si te topas con un warlord si te topas con un alta mesa te va a reventar seguro porque porque él está muy cerca del final y tú no estás ni estás en el final y difícilmente estés en el tránsito hacia el final yo todavía no estoy en el tránsito al final hasta el final porque todavía no me he puesto a meter niveles de capranitas entonces yo prácticamente superado estoy en una transición en la que acabo de superar el punto del high end y ya puedo entrar en el warlord o sea guerra de nodos porque tengo cierto equipo para eso pero claro se juega un papel en la habilidad de las skills y del personaje puedes ser relativamente bueno y tener un muy buen personaje eso inclina la balanza puedes ser muy bueno y tener un personaje relativamente bueno eso inclina la balanza ya si eres muy bueno y tienes un muy buen personaje el escenario se puede dar por perdido pero no es culpa de nadie es culpa de la desarrolladora por crear esos desajustes en el juego entonces lo que yo propongo es hay un porcentaje de jugadores que nunca nos lo vamos a poder quitar de encima a no ser de que le superemos en habilidad y bien potencial algo que es un requisito muy exce es demasiado requisito su excesivo requisito pero podemos cumplir el x en los requisitos anteriores que es tener el suficiente potencial para quitarnos algunos warlords muchísimos jaen y por supuesto los low levels si te vienen a matar y no te pueden matar porque tienes mucho potencial has hecho la mitad del trabajo que es sobrevivir la otra mitad es quitarte el jugador de encima por las buenas o por las malas cada uno elige el camino que decida lo puedes matar o puedes pasar de él es muy simple sobrevivir al primer envite de un enemigo es en la primera es el 50 por ciento del combate es la primera parte entonces yo comenté en el vídeo de que era posible porque ese jugador en concreto no me mató el del jugador del vídeo otros jugadores me comentaron no no te quiso matar porque no te quiso matar y dije yo bueno de acuerdo puedo aceptar ese escenario porque es posible yo no sé en qué pensaba ese hombre es posible que no me quisiese matar lo cierto es que yo he notado que con mis 343 de dp recibo menos daño muero menos entenderme porque claro yo estoy con ese escenario ese tipo de escenarios constantemente en los que estoy en un spot alguien lo quiere me viene y me pega a veces me matan de una a veces no me matan de una pues ese día coincidió que me agarró ese player me hizo dos graves que es raro normalmente me hacen uno entonces dije yo pues venga a grabarlo y hago un vídeo ese caso quizás es en concreto sea un mal ejemplo para transmitir lo que yo intento transmitir no quiere decir que yo sea un pro en el pvp no sé quién inventó eso y ahí fue cuando empezamos con el tema del elitismo en black desert estábamos hablando de tener suficiente potencial para que no te maten de una es sólo eso no me interesa si lo creéis o no lo creéis lo que lo que debe primar es que yo os transmita esa visión y que vosotros la valor es si es posible o no pero hasta ahí no más no me interesa si tengo razón y me lo decís no me interesa si no tengo razón y me lo decís técnicamente la opinión de las demás personas en este punto no me interesa porque es mi visión y es la que mantengo para continuar mientras más potencial más players hostiles te vas a quitar hay algunos por supuesto que vas a no vas a poder quitarte los pero una gran cantidad de ellos si con quitarte el 50 por ciento de los jugadores de spot de encima hacer que la mitad de los jugadores no sean un peligro has hecho un gran trabajo esa es la que yo postulo claro está mis metodologías de crecimiento de técnicas de juego generan capital la gente utiliza ese conocimiento para sacar dinero para ese dinero lo utilizan para mejorar equipo en esas calidades yo simplemente comenté el tema para que se sepa se sepa el horizonte alcia hacia el que nos movemos tema aparte es el concepto de que nosotros los que hacemos truques oceánicos estamos acostumbrados llamémoslo a un estilo de vida a un tren de vida en el cual nos podemos pagar muchas cosas en el juego y no aspiramos a menos de tener joye de equipo pen y si le ponemos suficiente ímpetu vamos en dirección equipo pen entonces los truckers se dice porque los truckers no tienen ni joyería en tri porque ellos invierten todo su capital en life skill para luego hacer más dinero para no pasar por la joyería en ted para pasar directamente por la joyería en pen parte de lo que yo hago yo no ahorro joyería en ted aunque me la puedo permitir porque me interesa ahorrar para la joyería en en pen no quiere decir que al final compre en pen quizá me canse y la compré en ted y empieza a ser el ahorro otra vez con más calma a otro ritmo vivir de vamos gestionar mi tiempo de otra manera tardaré más pero vivo mejor eso no quiere decir que no pase puede ocurrir ya lo iremos viendo y a eso se le denomina perspectiva si tú no tienes un conocimiento no te puedes ver en el escenario y si no te ves en el escenario no puedes tener una perspectiva amplia vas a tener tu perspectiva basada en tus calidades muchos jugadores me reniegan distintas situaciones no esto no puede ser así no es todo no puede hacer así de mucha gente con mucha joyería en pen y mucho nivel 65 porque para certificar esas condiciones me temo que tiene que haber detrás una experiencia extraordinaria no les quito mérito pero creo que están defendiendo cosas que más bien es una creencia que una realidad es la interpretación que yo saco no podéis poneros a defender no cuando eres 320 y 420 de ap sigues muriendo igual si no te ves en ese escenario no puedes ponerte a defender eso a rajatabla es que es una sensación muy extraña pero bueno ya lo comprendiste así que por lo demás el tema me importa bien poco me podéis hinchar a dislikes me podéis hacer toda la burla del mundo mis resultados lo sabéis siempre han sido positivos he sido de ayuda he ayudado a muchísima gente he dado en enormes cantidades de capital y si creéis que la gallina ha dado todo lo que tenía de sí no ni de coña mirad lo que estoy haciendo es muy simple pero esto tiene una metodología detrás y está pendiente de llamémoslo plasmarlo plasmarlo para que la gente se pueda lucrar de ello también pero claro primero primero lo tengo que rodar yo y lo hago a lo bestia yo lo ruedo lo pruebo bien a lo bestia y después ofrezco los datos y la historia así que si creéis que sois lo suficientemente ricos con truques oceánicos más vuestras sesiones de grindeo que sepáis que todavía se queda corta en comparación con lo que estoy con lo que sigo preparando de aquí al futuro así que no me perdáis confianza no creáis que me equivoco créeme cuando os digo que hay más horizonte y la perspectiva cambiará por mera evolución del propio juego y la riqueza que vayamos nosotros acumulando gracias a nuestras estrategias de juego cambiando de tema hablemos por ejemplo de los partners ahora con la nueva interacción la transición de plavis han surgido muchos nuevos divulgadores bueno no nuevos los mismos de siempre han crecido y para la vis les ha dado el partner y ahora mismo son jugadores de referencia técnicamente estos jugadores de los de los que os hablo reúnen enormes cantidades de jugadores y poseen un poder y una capacidad de transmitir mensajes muy importante muy grande está bien no digo que esté mal yo quise ser partner pero o bien lo valorar o lo valoraron y vieron que mis datos no eran lo suficiente para ser partner o o no sabría exactamente que se valoró pero bueno vamos que no soy partner no tuve la oportunidad y no y no vamos y no creo que sea salvable a un corto periodo de tiempo porque claro como veis estoy bajo mucho ataque de muchas personas entonces técnicamente no crezco a un buen ritmo crezco lento entonces si en un año el ritmo de crecimiento es positivo y parece ser que vas a llegar a un buen puerto pero en un momento en un momento dado empiezas a tener este esta situación de tal sabes de ir dándote pequeños toquecitos ir fastidiando tu nombre en otras redes en otros canales al final eso deriva en negativo entonces yo soy a prueba de balas vale pero se puede decir que esto es todo de venir y atacarme gratuitamente a mí a la red a lo que sea pues me ha repercutido en situaciones tipo estas no crezco lo suficiente luego resulta que la empresa valora el crecimiento y no es suficiente de crecimiento entonces bueno es más o menos para que os hagáis una idea del escenario por eso no me interesa la es que no me salen beneficio no me sale llamémosla positiva en balance no me sale positiva así que bueno en ese aspecto tema aparte vamos a cambiar de tema hablemos de un pequeño vistazo rápido al contenido de crets qué es lo que estoy trabajando bueno pues sé que muchos jugadores tardan días en producir la famosa primera tirada de 7157 cajas yo he fabricado esto en poco más de 10 días no está mal casi mil cajas al día aún no tanto pero bueno ya más o menos lo veis y luego las existencias en los almacenes como estáis viendo van creciendo en lugar de bajar crecen ahora estoy moliendo abedul para meter en este almacén diez mil unidades de abedul luego tengo que equiparar en cedro es un proceso lento de introduciendo materia prima en estos almacenes estos tres artículos que veis aquí son contrachapados son 15 mil bueno digamos 10 mil porque es lo que voy a meter y es lo que voy a dejar estabilizado 10 mil contrachapados entre 5 me da pues para 2000 cajas estas 2000 cajas me van a repercutir si usamos lo que dice la página 376 millones curioso es sólo la cuantía de millones que tengo que tengo en esta madera no sabría deciros si se ha perdido algo de dinero porque tengo que procesar toda esta madera y tengo que seguir haciendo cálculos pero bueno la producción va muy bien en este almacén de momento hay estos mil y pico millones mil doscientos mil trescientos la idea es que estas cajas llegan a 70 mil cuando lleguen a 70 mil cajas lo multiplicamos por el precio objetivo el que dice la página yo lo calculo por encima pero bueno no perdona 70 mil por ciento ochenta y ocho mil pues dice que serán unos 13 mil millones cuando la producción llegue a 70 mil cajas así que bueno de momento esperar hasta entonces esos 20 mil millones se sumarán a otras cuotas de otras disciplinas y con eso compraré joyería en pen y volver a repetir este sistema cuánto es el promedio de este sistema pues lo sigo cuadrando todavía no puedo dar una cifra exacta pero lo sigo cuadrando si yo quisiese a mediados del mes que viene plantarme en 300 de ap pues andaría muy 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 cerca no se puede decir que esté en sitio porque hice dos modificaciones en estas últimas semanas una fue montar el taller de crates este de aquí que me llevo una contribución un tiempo de inversión etcétera y luego invertí mucho capital en materia prima en bruto materia prima que luego tienen que procesar ese tiempo de elaboración me va a dar la cantidad pero no la procesa al mismo ritmo que yo reuní ese dinero me explico si yo aquí meto 5 mil millones en madera un ejemplo tardaré en procesar esa esa madera varias semanas dos tres semanas a mi ritmo luego la van a quemar pero la van a quemar a lo largo de dos tres meses dentro de dos o tres meses voy a recuperar los cinco mil de madera que invertí más diez mil quince mil o veinte mil extra aproximadamente funciona así por supuesto este vídeo este tema en concreto como ya os comenté tiene una expansión de contenido tiene una parte añadida que es la que da todos los datos está pendiente porque como os digo esto primero tengo que rodar los yo de momento estos son los resultados el taller funciona por encima del line del ingreso de materia prima que yo hago fabrica por encima de un ratio bastante adecuado que es no me fabrique siete mil cajas en un mes fábrica me las por favor en una semana es en lo que estoy trabajando y de momento me va bastante bien y ahora pues nada ahora estoy procesando madera a un ritmo bastante aceptable por momentos tengo que comprar alguna materia prima para suplir porque no me gusta que baje mucho a las existencias me gusta mantener las unidades en torno a los cien mil vamos el paquete cien mil troncos de un tipo cien mil tablas de un tipo etcétera entonces tengo que hacer algunas compras y luego tengo que procesar esto es un tema más pendiente para futuro y por lo demás tengo otros vídeos pendientes para un futuro próximo en el que vamos a hablar por ejemplo del funcionamiento de los nuevos servidores que no sé en que no sé en que nos repercute que los servidores sean más estables vamos a hablar de nuevos contenidos no creo que os traiga eventos eso ya lo lo hacen otros divulgadores tenemos un libro nuevo según tengo entendido vamos a ver si lo veo no parece que no está implementado todavía a no ser a espera diario de aventuras temporada de lectura del espíritu oscuro y completa cada misión del diario aquí hay algo en el de pabrino greco hay algo es que no he hecho absolutamente nada lo tengo pendiente sólo voy a hacer la semana que viene para tener todo un mes para hacer todo esto en un mes debería tenerlo hecho y si no bueno voy a hacer un contraste en internet para comprobar si en un mes es posible liquidar todo el contenido de de temporada no vaya alguna cosa a pedirme pues yo que sea una consecución de emisiones o esperar a un voz y sólo tener dos oportunidades de aquí al final de temporada vete a saber y en eso es en lo que estamos trabajando esa es la postura no se enfadéis no vengáis a mi canal a trolear dejadme prosperar dejadme que os ofrezca datos si crees que soy muy sobrado por favor recordar es muy simple he encantado todo mi equipo me he comprado la joyería no la he gambleado no hago locuras no hago inversiones estúpidas tengo una muy importante flota de carracks lo que significa que me puedo mover con comodidad por el océano todo es parte de lo mismo no quiere decir que sea mejor no es que todo es parte de una estrategia todo es parte de una organización y eso esa organización no quiere decir que sea el resultado no quiere decir que sea para el beneficio no esa organización es el resultado de una organización previa significa que he ganado muchísimo dinero con mis operaciones a lo largo de black desert y las he invertido en proyectos de ese tipo y esos beneficios invertidos en eso en esos equipos y demás disciplinas por ejemplo los truques oceánicos su función es darme aún más beneficios en un futuro por medio de una nueva iteración de la estrategia una nueva versión se conspira la gente contra mí tomada en consideración de que os vais a quedar sin muchísima información algunos jugadores se van a lucrar porque tienen conexión conmigo directa canales de disco me conocen me los tengo en todas las redes y ellos prosperarán pero todos los demás no queréis quitarle a todo el mundo la oportunidad de recibir información pues visto así es una conspiración en la que se atacan a las personas no tener el partner no es algo vital súper importante eso me obliga a mí a cambiar unos ciertos horarios y tener cierta disciplina pero en consecuencia no tener el partner son esas pequeñas cosas que poco a poco por carencia de ellas pues puede que un día decida no hacer más vídeos de black desert algunos dirán nos harías un favor si lo sé para algunos por supuestísimo el problema es para los que no les haría un favor de mucha gente que cuenta conmigo cuenta con mis datos cuenta con mis vídeos etcétera hay gente que los está esperando para ver si aprenden algo nuevo tienen la confianza en mí de ver si aprenden algo nuevo y yo tengo que reinventarme en poder ofrecerles vídeo tras vídeo algo nuevo garantizado en esta ocasión es simplemente pues los sucesos más actuales para que estén al día y que estén tranquilos no pasa nada no me echaron al final 25 guerras no ha pasado nada todo está muy bien la gente ya se tranquilizó y la gente comprende perfectamente que si me ladran yo les ladro si me insultan por eso si me muerden pues yo sacrifico es sólo eso muy simple sin rencor y sin necesidad de buscar y venganza y por lo demás pues si volvemos volveremos en un futuro con nuevos vídeos nuevos datos nueva información porque esto por supuestísimo esto sigue esto sigue esto no para esto es un no parar es todos los días nuevo de información nuevos datos nuevas estrategias a implementar o pequeñas mejoras en entre en estrategias anteriores los truques oceánicos si la gente presta un poquitín de esfuerzo en mis vídeos anteriores ellos irán no solamente viendo una progresión conseguirán el conocimiento que han perdido de encontrar fácil encontrarán ese conocimiento y podrán progresar bien todo eso les va a desembocar en un acceso a nuevos modelos de riqueza uno de ellos es el que estáis viendo en pantalla para desarrollar esto necesitamos maestría necesitamos un ingreso bastante regular que tenemos que sacarlo de algún sitio y no es viable meterlo de por ejemplo spots de grindeo no puedes invertir 100 200 millones de una o dos horas de grindeo en un proyecto que no sabes muy bien ha sido hacia qué dirección va no se puede ahora bien si tú tienes que invertir 100 o 200 millones cuando al día sacas 500 600 700 pues enténdeme la perspectiva cambia muchísimo así que bueno por esta ocasión lo vamos a dejar aquí este vídeo era obligatorio tenía que haberlo sacado ayer pero ayer ya viste que pertardeaba el sistema y tenía que haberlo sacado y por la tarde pero lo cierto es que estoy cansado porque estos días he estado con una organización nueva distinta yo estoy bien estoy tranquilo estoy a gusto estoy me siento bien estoy protegido estoy aquí con mis pequeños proyectos progresando muy bien pero claro me preocupa que la gente tenga la intención de de boicotear y que no vaya más allá es una lástima es una pena que la gente intente esas cosas yo quiero crecer como todo el mundo pero no era porque lo obtuviese como una prioridad es sencillamente porque un buen día tuve acceso a estas redes empecé a crecer generaba interés y entonces empecé a decir pues hoy mira puedo ir por esta dirección y continúe y me va muy bien avance muy bien pero los la verdad la verdad siendo realistas algunos jugadores me lo comentan me dicen oye me va raro que crezcas tan lentamente es raro tus datos es para dinero o sea si yo quiero dinero solo tengo que escucharte a ti no entiendo entonces cómo es que tienes un crecimiento tan lento bueno pues porque hay jugadores que a base de la risa fácil a base de la maldad o simplemente por el aburrimiento está distrayendo a la gente y no está dando buena publicidad y eso al final repercute en negativo que el tiempo pone a todo el mundo en su lugar y que todo el mundo se pasa por mi canal para echarse unas risas y al final se topa con escenarios donde puede pagar lo que nunca pensó que sería capaz de pagar también entonces ya cambia cambia la perspectiva yo crezco esa persona crece todos prosperamos muy simple básico pero bueno es eso a mí la gente me lo comentan me sueltan vamos párrafos del tipo he progresado gracias a ti tengo esto gracias a ti esto que has ideado es una maravilla me ha simplificado muchísimo la vida y es todos los días así todo constantemente porque es a lo que me dedico ayudar a jugadores a prosperar no quieres que te ayuden vete a tomar por culo no pasa nada vete por ahí a todo lo tuyo no pasa nada pero hay mucha gente que prefiere prefiere recibir ayuda que no ponerse de macho ibérico pelo en pecho sacar la espalda hacia atrás decir venga me lo echo todo encima no hay jugadores que les basta y les sobra con prosperar y conocer gente por las buenas hay otros que le gol no vamos los ciega los ciegas trata punto que ellos quieren hacerlo todo a su manera y prosperar a su manera a veces lo consiguen pero tarde a veces no lo consiguen y otros lo consiguen pero les costó muchísimo esfuerzo hay de todo hay variantes lo que trabajo principalmente es beneficio es beneficio entonces si yo te digo que ganas un millón y al resulta que él le siente me equivoqué pues ganas un millón y medio tampoco hay drama o pierdes pues 100 mil platas pues mira no era un millón era 900 mil no hay drama es beneficio depende si tú contabas con ganar un millón inviertes 900 es pérdida pero si inviertes 200 si ganas 900 contando con que vas a ganar uno un millón pues es beneficio depende así que bueno lo vamos a dejar en este punto espero que estos pequeños detalles lo tomes en consideración y os sirvan os sirvan en cuanto a al trial no hay rencor ninguno no hay ninguna disputa no hay nada yo lo que comentaba era simplemente que me parecía extraño ese sistema de selección pero no de la del del clan que me reclutó de todos todos van por el mismo corte entonces claro yo comenté esos pequeños puntos a que la gente se vuelve loca y se ofende pues intentaré que la gente no se ofenda puedo intentarlo no os garantizo que lo voy a conseguir pero tampoco era para ponerse a la torera porque estaba bien clara la explicación no se dijo el clan no se dijo exactamente lo que pasó solamente se dijo me pasaron por encima como unos tractores me falta potencia no pasa nada no pasa nada ahora bien todas hacen el mismo sistema de selección pero coño que tiene que ver un combate torneo con una guerra masiva entonces claro yo lo comenté vamos a ver esto abeto hay que empezar el abeto desde cero está bien porque la idea es tener cinco mil unidades de cada madera en este almacén para traspasar las a calpeón más almacenamiento del que ya hay no está nada mal así que bueno lo vamos a dejar en este punto espero que os haya sido lo más productivo y útil posible y continuaremos en un segundo y futuro vídeo hasta la próxima